Subtitulado por José Miguel Ruiz Ese tiene por aquí el nido, está muy... ...pontorrón. Se mete al pinar, no me fastidies. No, no, creo. Se posará yo en el camino, seguramente. Este es un bastante confioso donde se puso. Sí, ahí se ha quedado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.